Perduoooo No voy a decirle una fuerza policía Te suédo menos una forma de poner La Luda representa una antropolicía La que da una voz de luz de su cabrera ¡Chá! ¡Hola! Hace poco de ajo un namorado En poco de esperación, la gente se ha pasado oh pero i ah ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!